...apartan el mundo, del 6 al 16 de noviembre, integró a Cosa de Cosa. Organiza coas, invita, visa y Coca-Cola. El sábado 21 de septiembre, Farmacidi presenta una caminata en el parque Sarmiento por un minuto 5 veces. Reservando lugar en farmacidi.com.ar. Si sos uno de los primeros 300 en inscribirte, te llevas una remera. Sí. En el mes de la diabetes, demos este paso juntos. Por mi Farmacidi, por mi Farmacidi te cuida. Hipódromo Argecino de Palermo lo invita a vivir una jornada llena de emoción. Bueno, bueno, no. El gran premio nacional, el terbi argentino. También se han ganado grandes premios de opción. Maicu e Hipódromo de Palermo. Prepárese, el sábado 14 lo esperamos en el Hipódromo Argecino de Palermo. Pasó a buscar a tu hija por 47 fiestas. Llegó a tu hijo el colegio 259 mañanas y lo trajo 259 tardes. Fue igualmente en el supermercado más del 23 domingos. Repartía a los amigos de fútbol de tu hijo... Van, tienen que estudiar, mami. Van, van. Llegó a la oficina 234 veces. Durante el año, tú hizo muchas cosas. Traerlo al servicio Pofeta y dejálo listo para las vacaciones. Servicio Pofeta tuyota. Ah, ya se queda. Me dejas estudiar ahora, eh. El Museo del Agua y de la Historia Sanitaria de Aisla formará parte del circuito de la sexta edición de la Noche de los Museos, que se va a desarrollar el sábado 14 de noviembre. Mañana desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada... Mamá, 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 mamá tiene que estudiar. Fuera, fuera, fuera. Mamá, mamá, 750 primer piso. Para dicho acontecimiento la empresa dispuso un cronograma...